Hay una serie de temas que nosotros queremos tratar con todos ustedes y a veces el tiempo no es suficiente, pero eso es algo bueno, eso quiere decir que siempre tienen el deseo de expresarse libremente a través de nuestro programa. Nosotros consideramos que el señor presidente tiene que aprender humildemente, ¿quién soy yo? Viejo, bruto de un campo. Ser de un campo no me convierte en bruto, el bruto soy yo, pero no por ser campesino. Pero en un proceso de reelección, ¿cómo se le ocurre al señor presidente no tener lo que se llaman claras las prioridades? ¿Usted sabe lo que es esto? Hay escasos meses de un proceso de elecciones que desvinculados del Consejo Estatal de la Azúcar SEA todavía estén exigiendo el pago de sus prestaciones laborales. La verdad que si alguien está asesorando al señor presidente, su excelencia don Luis Abinader, con todo respeto, y le está diciendo que vale la pena políticamente, usted dirá, ay, ¿por qué politizarlo? No, yo no lo estoy politizando, es un tema político per se. Pues fíjense que de nuevo un grupo de personas se manifestaron justamente hoy martes en los alrededores del Congreso Nacional para exigir el pago de sus prestaciones laborales luego de haber sido despedidos del Consejo Estatal de la Azúcar. Por lo menos un grupo de 20 personas, en este caso, con pancartas que contenían mensajes exigiendo su dinero, protestaron en la sede del Poder Legislativo y en el edificio donde funciona el SEA. De acuerdo a esta parte de prensa, de acuerdo a lo declarado por varios de ellos, las desvinculaciones se dieron luego de que algunos no quisieron formar parte de la Dirección General de Bienes Nacionales, oígalo bien, entidad que absorbió el SEA mientras se dispone su supresión. Repito la pregunta, políticamente, señor presidente, alguien le dice a usted que privar, privar a ciudadanos de sus prestaciones laborales es realmente algo que políticamente a usted le convenga en este momento. Si alguien se lo ha dicho, son enemigos suyos. Si alguien se lo ha dicho, son enemigos suyos. Quiero sus llamadas telefónicas porque tal vez soy yo el equivocado. Miren, ayer posiblemente recuerdan que yo traté brevemente el tema de un apresado en la provincia de Monseñor Noel, cerca de Bonao. Incluso se recuerda que el senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta del Torito, estuvo amenazando a los agentes de la Policía Nacional que redujeron a la obediencia a un individuo, de acuerdo a lo que puede verse en un video que se hizo viral en las distintas redes sociales de Internet. Y solamente se presentaba la parte en que agentes de la Policía Nacional a la fuerza derriban y apresan a ese ciudadano. Desde el principio dije, cuando lo apresan dentro de un hospital, algo tuvo que pasar. Sabemos que hay desesperación, sabemos que a veces usted quiere que atiendan a su paciente, pero hay prioridades y el que llegó primero, llegó primero. Y el que está más grave, pues está más grave. No es que eso sea bueno, no es que sea algo simpático, pero lamentablemente son realidades. Son realidades y sobre todo a quien hay que reclamarles al presidente de la República es su excelencia don Luis Abinader, que tiene al imbécil del doctor Daniel Rivera como ministro de Salud, acabando con los dominicanos, acabando con los presupuestos de salud. Es al doctor Alfantoche Mario Lama, que el señor presidente tiene como director del SNS, Servicio Nacional de Salud. Un médico que usted no sabe a veces si tiene más de 24 horas haciendo un turno. Hay muchos que son prepotentes. Nosotros no podemos ser injustos y mucho menos desequilibrados. Hay muchos que son prepotentes, pero hay que ponerse en el lugar de un médico, de una enfermera, de un grupo de médicos, que a veces tienen que pagar ellos mismos para asistir y cumplir con las horas que tienen que cumplir en el año de servicio. Pero que haya una persona que agreda a un médico, como ha ocurrido ya en más de una ocasión, para exigir que atiendan a un paciente, eso es algo comprensible, pero absolutamente inaceptable. Por lo tanto, en vez de estar el torito Héctor Acosta, a quien le tenemos muchísimo afecto y se lo vamos a seguir teniendo, pero el grave error de él, como han cometido otros, como fue Sergio Vargas, que quedó más quemado que un pan de estos que se dejan ahí en un sartén o en una tostadora, quemadito, antes de tú estar amenazando a los agentes de la Policía Nacional, como legislador, que no te corresponde, ah, que va a haber sanciones. Usted es director de la Policía Nacional, mi querido Héctorito, para estar amenazando con sanciones a agentes de la Policía Nacional. No, usted debería garantizar la integridad de las labores de un médico dentro de una institución del Estado, como es un hospital público. Eso es lo que humildemente nosotros entendemos, respetando tu derecho a decidir tu vida, pero mientras seas senador, eres empleado nuestro y tienes que circunscribirte a lo que establece la Constitución, son las funciones de un legislador, en este caso, un integrante del Senado de la República, como senador de la provincia, Monseñor Noel, que tú eres a los médicos, si a los pacientes hay que atenderlos, a los médicos hay que protegerlos, garantizarles su integridad, el respeto y el cumplimiento de la ley dentro de los recintos en los cuales ellos ejercen su profesión. Si un médico no tiene seguridad, tampoco va a poder atender a un paciente. Eso es lo que yo entiendo.